Hola y bienvenidos, Saiyans, hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Super Car Game en el canal. ¡Vamos allá! ¡Hola y bienvenidos! Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy os traigo un unboxing, review bastante interesante de los nuevos Expansion Pack de Super Dragon Ball Car Game. La verdad que hay cosas muy muy chulas en estos packs y bueno, deciros un poco que hay dos packs, ¿vale? En este caso, en este vídeo vamos a ver primero el de Unity of Saiyans y a continuación tendréis un vídeo en el cual os mostraremos Unity of Destruction, el segundo de estos packs que nos vendrán cuatro nuevas cartas promo en cada uno de ellos. En el caso de Saiyans nos vendrán un bogueta, dos boguetas bastante chulos y también nos vendría aquí a un buen amigo Broly, ¿vale? Y luego en el otro nos vendría Janemba y Boya, ¿vale? Dos cartas de cada personaje de diferentes costes y que normalmente combinan entre ellas. Así que sin más dilación, aquí tenemos una Expansion Pack que os recomiendo que os pilléis. Con dos packs de estos tendremos el playset completo con dos foys y dos normales. Y poco más que deciros, dentro de vídeo vamos a ver qué tal están estos packs. Y bueno, como bien os he dicho, aquí tenemos la Booster Expansion 04, en este caso que se llama Unity of Saiyans, ¿vale? Como ya sabéis ha salido junto a la B05, que es en este caso Unity of Destruction y esto es la introducción de las cartas dobles en Dragon Ball. En este caso, como veis, pertenece todavía al bloque de Xenron Wishes, nos vienen en este caso nuevas promos con el definitorio X, ¿vale? En este caso del X04 nos vendrán, creo recordar que son cuatro cartas, una versión foil y una versión no foil de cada carta. Y bueno, la verdad que vienen en un blister bastante, bastante chulo. O sea, me mola mucho ahí el envoltorio que le han puesto. La verdad, aquí sale B4, ¿vale? Unity of Saiyans, que sería el título de esta. Y bueno, por detrás un poco pues todo lo que contiene, ¿no? Aquí nos saldría aumentado, ¿vale? Pero realmente pues lo podemos ver bastante fácil que aquí están las cartas exclusivas de multicolor de Dragon Ball Supercar Game. Vienen tres Booster Packs de la serie 6, en este caso Destroyer Kings, ¿vale? Y cuatro cartas que nos vendrán, lo que digo, las cuatro cartas, ¿vale? Con su versión foil y su versión no foil, ¿vale? Para tener un playset completo de estas cartas vamos a tener que comprar dos packs de cada uno de estos, ¿vale? Lo que voy a hacer ahora es, vamos a abrirlo, vamos a ver un poco pues todo lo que contiene de otra manera, ¿vale? Y nada, simplemente pues aquí está, sacamos los sobres, sacamos luego las cartas. Y lo primero de todo, aquí tenemos tres bonitos sobres de Destroyer Kings, pero aquí tenemos las cartas. Así que vamos a ampliar con la cámara y vamos a echar un vistazo a estas cuatro nuevas cartas que nos vienen en Unity of Science. La primera de estas dos expansiones que, lo que digo, introducen aquí las cartas multicolor y eso yo creo que es algo realmente grande en Dragon Ball. Así que aquí os pongo la primera, ¿vale? Aquí tenemos a Gogeta. Y bueno, ¿qué puedo deciros de esta carta? SSB Gogeta Resonant Explosion, ¿vale? Es una Battle Card con coste 5, tenemos que pagar mínimo dos energías rojas y una verde, ¿vale? Para poder jugarla. Tenemos la parte de combo, pues por pagando una energía nos daría más 10.000. Y bueno, poder, en este caso 20.000 es personaje Gogeta Broly, ¿vale? Special Trade Saiyan y DBS Broly Saga. Luego, cosas importantes que vamos a poder observar de estas nuevas cartas. Obviamente, lo primero que destacaría en este caso es que esta carta cuenta con Doble Strike y luego con una de las nuevas habilidades. Arrival, ¿vale? Red and Green. En este caso sería que por uno rojo podemos jugar esta carta de nuestra mano cuando tenemos una carta roja y verde en nuestra combo área, ¿vale? Luego tenemos el Energy Exhaust, ¿vale? Que si esta carta es puesta en la zona de energía, de cualquier área, ¿vale? Puede... O sea, entra puesta en Res Mode, ¿vale? Luego tenemos la auto de... Que cuando jugamos esta carta elegimos una de nuestras battle cards del oponente, ¿vale? Con un coste de energía 4 menos. La dejamos KO y nosotros no podemos jugar, en este caso, otro Gogeta Energy Explosion, ¿vale? Durante la duración del turno. Lo que os digo, es un Gogeta bastante ofensivo, pensado para que entre y limpie mesa. Y la verdad que la ilustración aparte me mola mucho. Estas cartas de dos colores yo creo que se aprecia bastante bien en cámara. Pero realmente son cartas muy chulas. O sea, están muy muy bien. La verdad, me ha sorprendido. El foil le queda genial. Y en este caso, eh... Es muy chula la ilustración. O sea, es lo que digo. Viene la versión foil, ¿vale? Un momento voy a enseñaros la diferencia, ¿vale? Nos viene una versión foil, una versión normal. Están aquí las dos. Y... ¿Qué queréis, Cortica? Lo que digo, una carta muy bonita. El foil. Aquí parecen ahora que las dos... O sea, solo... No se nota el foil aquí. A ver, esta es foil, ¿vale? Ahí sí que se nota. Y esta no es foil, ¿vale? La verdad que es una buena carta, una buena edición creo yo para este juegazo. Así que vamos con la siguiente en este caso. Y es que le toca el turno de nuevo a Gogeta. Pero en este caso vamos con una que es puramente roja, ¿vale? Tenemos este de aquí que es Gogeta. Acrobatic Warrior. Un coste 4 pagando energía roja. El combo es de 0, ¿vale? Por 0... Girando 0 tierras. Es decir, más 5.000 para combo. Aunque obviamente esta no la vamos a usar para combo. Es un 15.000 de poder. De nuevo, Gogeta Broly. Special Trace Saiyan. Y DBS Broly Saga, ¿vale? En este caso de esta que voy a destacar. Lo primero que destacaríamos sería la habilidad permanente, ¿vale? Solo podemos tener uno de estos, ¿vale? En nuestra batelaria. Importante. Es una carta que ya veis que hace bastante. Y bueno, el auto. Cuando una battle card que sea roja y verde con coste de energía 5 se ha jugado en nuestra batelaria. Activamos esta habilidad. Podemos jugar esta carta de nuestra mano. Esto obviamente viene a decir que comba con la carta que hemos enseñado antes. Ya veis uno de los combos de este pack de Unity of Science. Luego tenemos la segunda habilidad automática. Que sería que cuando esta carta se cambia a Res Mode. Debido a Alianza, hacemos un daño a nuestro oponente, ¿vale? Esto puede venirnos muy bien con el tema de la habilidad de Alianza. Y con ello podemos un poco combatir bien al oponente sin siquiera tocarle, quitarle ahí una vida. Que la cosa, la verdad, que ayuda bastante. En este caso de esta también nos vendría la versión foil y la no foil, que sería esta aquí. Que está bastante, bastante guay. Y bueno, vamos un poco con la siguiente carta. Que en este caso, bueno, ya empezamos con Broly, ya viene lo bonito. Así que vamos a empezar por el Broly puramente verde, ¿vale? Broly verde lo tenemos aquí. Esta es la carta. En este caso es ese Broly Rampaging Rush. Coste 4, tendríamos que pagar 2 energías verdes. Combo de 5.000. Poder 15.000. Personaje Broly BR. Saiyan Frieza's Army. DBS Broly Saga, ¿vale? Luego tenemos la habilidad automática, ¿vale? Que cuando jugamos esta carta, si hay una carta que sea roja y verde en nuestra energía, ¿vale? Robamos una carta y entonces nuestro oponente elige una carta de su mano y la pone en la droparia. Luego la otra auto es que cuando jugamos esta carta elegimos una de las Battle Cards del oponente. Da igual aquí el coste. Y la dejamos KO. Un Broly que lo que digo, yo creo que se va a ver bastante. A mí me gusta mucho. Para el deck de Broly lo voy a meter sí o sí. Y la verdad que me mola porque es un coste aceptable para lo que hace. O sea, está muy muy guay para combar y sobre todo con la mala bestia que nos viene aquí, ¿vale? Que sería esta de aquí. Full Power Broly Resonant Evolution. En este caso nos encontramos con una carta de coste 5. Tenemos que pagar mínimo una energía roja y dos verdes. Luego tenemos el combo, ¿vale? Que por una energía nos daría más 10.000. Y luego tenemos que cuenta con 20.000 de poder. Es Broly BR. De nuevo Saiyan y Frieza's Army como Special Trade. Y la era, obviamente, Dragon Ball Super Broly Saga. En este caso contamos con una carta con el Exepolve, ¿vale? Pagando uno rojo y dos verdes de Broly BR con un coste de energía de 4. ¿Vale? Aquí está. Este Broly puede evolucionar a este, ¿vale? Pagando 3. O sea, en turno 4 podemos jugar aquí al Broly Rampaging Runs. Y en turno 5, pues pagamos aquí 3 y nos bajamos esta mala bestia. Energy Exhaust, ¿vale? Si esta carta es puesta como energía de cualquier área, ¿vale? La ponemos en Resmode. Luego tenemos Alianza, ¿vale? Rojo-verde. Cuando esta carta ataca podemos activar este skill eligiendo una o más cartas rojas y verdes, ¿vale? De batalla en nuestra área de batalla. Podemos cambiarlas a ellas a Resmode. Esta carta gana poder igual al total de poder de las cartas que hemos cambiado a Resmode. Y por este skill, obviamente, por esta habilidad. Y además gana triple strike por la duración de la batalla. Además, debilidad permanente, si hemos jugado esta carta con Evolve, no puede ser KO por nuestro oponente. Lo que digo, un Broly realmente destructivo, un Broly que a mí me encanta y me flipa. Así que, ya habéis visto, con dos packs de estos tendremos el playset de estas cuatro magníficas cartas. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es un poquito de unboxing en el canal. Así que no nos lo perdamos. Y vamos a venir aquí a abrir estos tres sobres de Destruction King. Vamos a empezar aquí por el de Gogeta, a ver qué nos sale. Y a ver un poquito, ¿no? Lo que nos abrimos. Vamos a ir con el mini unboxing, ¿vale? Vamos allá. Mira, un Parabús, nunca viene mal. Vale, continuamos. Aquí está el Eiterai, Bejito, Pogos Cominet, Fairless of Krilin, Mercenary Tao, Bulma from the Sidelines, Merciless Farwell, XS Cash de Gassilonare, Majin Buu y un Training Buddy Krilin. Genial, un precioso Training Buddy Krilin que no quiere nadie ahora mismo. Es que ya tengo placer, básicamente. Bueno, vamos con la siguiente. Aquí se prevé la super rara, ya os digo. Aquí está un Golden Freezer de Indomitable Emperor, un Hércules, Smile and Knot, Good Strike Virus, Dawn of Evil, tenemos por aquí un Viku de Fragile, tenemos también el Fatherly Love Save the Day, Saiyan Duo Vegeta, tenemos aquí Is That Beam Ba, Transcendent Strike para Gogeta, Lemo Echelai, Light to Fight Another Day y el Quick Sky Clean, ¿vale? ¿Sobre interesante el número 2? Bueno, pues vamos a ver, yo creo que este es el que tiene, vamos, algo cremita. Me lo veo, me lo veo. Vamos a ver. Bueno, pues no está mal, un Energy Barrage Freezer. Aquí la rara, pues tampoco ha sido un mega sobre, hay que decirlo, pero bueno, Energy Barrage Freezer, tenemos a Berry Blue, tenemos a Paragus, Vegeta, tenemos aquí al Gollamite, Spirit Sword, Hércules de Champion, Full Power Kamehameha, Berry Blue de Nego Shaysha, Tenshinhan, Returning Fire y Piccolo. Y por último, la Foil, ¿vale? En este caso, de la carta aquí, que es la Uncommon, ¿vale? De Broly Berserker Origins. Nada, eso es todo, hemos abierto aquí, hemos visto las cartas nuevas, vamos con la despedida. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os hayáis pasado en grande, ya habéis visto que este pack de Saiyans tiene realmente un Broly crepita, el Gogeta también me gusta mucho y que realmente, con estas nuevas habilidades, vamos a ver, yo creo que, grandes cambios en las mesas, así que, la verdad, pinta genial esta ampliación, aunque sea muy pequeña, con estas 8 nuevas cartas, yo creo que nos va a preparar para el siguiente bloque que se viene. Así que, la cosa viene bastante bien, las cartas multicolor ya están aquí para darlo todo y es una nueva era para Dragon Ball, la que acaba de comentar. Si os ha gustado el vídeo, aporrad fuerte el botón de like, pasadlo grande, suscribíos si no lo estáis, soy yo, José Rero, nos vemos en la próxima. Adiós.